Fijaos lo que traemos hoy, ahí lo tienes, mira que salsita, mira que pintón, mira que contraste este toquecito de perejil fresco, wow, este plato es un 10, tienes que prepararlo, vas a dejar a tus comensales con la boca abierta, toma, ahí va el corte, buenísimo. Si buscas una receta fácil, económica y que sirva para fiestas, aquí la tienes un solo millo en salsa increíble, económica, rápida de preparar y os va a encantar, quedaros hasta el final, yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela y empezamos. Vamos con los ingredientes, necesitaremos un solo millo de un kilo y poco más o menos, 1 cebolla, 1 zanahoria, 200 mililitros de caldo de pollo, medio vaso de vino blanco, 100 mililitros más o menos, pimienta negra recién molida, una cucharada de harina, un chorro abundante de aceite de oliva y por supuesto, sal. Como siempre os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto y si no ya sabéis, cogeis papel y boli y copiáis directamente de la pantalla. ¡Empezamos! Vamos con nuestra carne, vamos a quitarle este exceso de grasa que tiene por aquí, para dejar nuestro solomillo de cerdo bien limpio. Ahí va, esto lo vamos quitando, tardaréis más o menos 20 segunditos y enseguida lo tenemos listo. Siguiente paso, vamos a cortarlo en medallones de un centímetro y medio. Esta receta te vale para un montón de cortes de carne, sirve por ejemplo para el lomo, queda súper bien, incluso con filetes de ternera, queda riquísimo. Pruébalo, con cualquiera te sirve, hasta con pavo lo he preparado, queda súper bueno. Ya está, en cuanto tengamos nuestros medallones listos, los vamos a salpimentar. A mí para la carne me gusta la sal gruesa y la pimienta negra recién molida. En la pimienta sí que hay muchísima diferencia entre la que está recién molida y la de bote. Recién molida 10, bote 0. Así que, a la molienda. Enseguida lo tendremos, reservamos y nos vamos con las verduritas. Al ataque, zanahoria pelada y picada. Vamos con la cebolla, al pica pica. Trozos, así como taquitos. No hace falta tampoco que sean muy pequeños, no os compliquéis tampoco muchísimo la vida, porque al igual que la zanahoria, con que estén taquitos nos sirven, trocitos pequeños. De momento, llevamos un minutejo de trabajo, minuto y medio. Nada más, nos vamos a la sartén, aceite de oliva, encendemos el fuego, fuego alto. Esperamos a que esté bien caliente ya dentro nuestras piezas de solomillo. Vamos a dorarlas por las dos caras. Ahí va, truquito de buen cocinero. Se lo he oído a David de Jorge, que es un cocinero de Bilbao, buenísimo. Y la idea es que si doras mucho una de las partes de la carne que tienes que marcar, te aseguras el éxito, porque aunque dejes poquito lo otro, lo tendrás listo. Así que, toma nota. En cuanto las tengas por una cara que llevará más o menos 30 segundos, dales la vuelta. Queremos que nos quede el exterior así, bien doradito, y el interior jugoso, tierno y todavía sin cocinar del todo. Solomillo en el fuego. Nos va a quedar fantástico y aprovecho este momento para deciros a los que no estéis suscritos que lo hagáis. Solo tenéis que tocar el botoncito rojo que está ahí abajo, el que pone suscribirse. Quedarás suscrito. Al ladito la campanita, si la activas, te avisarán de mis notificaciones de siempre que subo vídeo. Dos mínimo a la semana. Y me paso un montón, tres o cuatro por lo menos. Por supuesto, es totalmente gratuito. No sufras. Suscríbete. Somos más de medio millón. Volvemos a la sartén. Ahí está, lo tenemos de cine. Retiramos. Ya os digo que más o menos ha estado 30 segunditos por cada cara, una cosa así. Y tenemos nuestra carne lista para reservar. Nos vamos con la salsita. Va a ser súper fácil. Mira, esto ya tiene un pintón, ¿eh? En el mismo aceite. Adentro la cebolla. Adentro la zanahoria. Una pizquita de sal para que se poche, para que sude, para que nos quede fantástico. Removemos y dejaremos a fuego medio 10 minutitos. Así se nos dorará esta cebolla y esta zanahoria y nos quedará fantástico. Pasado el tiempo tendrá esta pinta. Momento de seguir agregando cositas. Que toca la harina. Cuanto una cucharadita, no te pases. Remueve para que se tueste la harina y no deje un sabor a harina demasiado pronunciado. Y listo. 20 segunditos. No te pases que si no se quema. Con esto conseguiremos una salsa gruesa, espesa y súper buena. Pasados esos 20 segundos, agregamos el caldo. Agregamos también el vino. Si no tienes vino no pasa nada. Todo caldo. Voy a echarle un poquito más de sal. Remueve y déjalo al fuego hasta que espese. ¿Cuánto te va a tardar? Pues muy poco. Tres minutos más o menos. Una cosa así. Muy bien. Pasado el tiempo tendrá este cuerpo que veis aquí. Sigue estando líquido, pero muchísimo menos. Ya es pesado. Venga, lo tenemos fantástico. Nos vamos a la batidora de brazo, de jarra, la que quieras. Yo voy a utilizar esta. Ahí tengo todo lo que tenía en la sartén metido en la jarra de mi batidora. Cierro. Caña 10 segundos, 20 segundos, lo que necesites para que te quede una salsa súper fina. Sí, señor. Se van a ir mezclando los ingredientes. Va a quedar fantástico. Ahí tienes esta salsita naranja que es la base de esta receta. Con ella conseguiremos una carne de lujo. Una carne para fiestas, económica, súper rica y además facilísima de preparar. Ya lo veis. Volvemos con nuestra salsa a la sartén. Recolocamos nuestras piezas de carne y vamos a cocinar a fuego. Suave, 10 minutitos. La salsa espesará y la carne terminará de cocinarse. Si os sobra algo de salsa, no te preocupes. Utilízala para unos macarrones. Queda increíble. Yo ya lo he hecho. Pues nada, platito de presentación. Vamos colocando nuestra carne. ¡Pasado el tiempo! Platito de presentación. Vamos colocando nuestra carne. Regamos con nuestra salsa. Es una salsa espesa. Fantástica. Ahí va. Bien salseado, ¿eh? No os cortéis. Que lo más importante de esta receta yo creo que es esta salsita tan buena. Y a la mesa. Ahí lo tienes. Vaya pintón. Toquecito de perejil. Y listo. Solomillo en salsa. Súper jugoso. Y con receta muy fácil. ¿Quién da más? Rís. Rás. Cortecito para que veáis el interior. Lujazo. Prueba superada. Queda fantástico, ¿eh? Mira. Guau. A ver si lo podéis ver del todo. Bah, qué maravilla. Prepáralo. Te va a servir para estas fiestas. Mira. Una salsa súper espesa. Aquí tengo el cachito para probar ya cortado para que no me caiga todo. Mira, ¿eh? La verdad es que apetece meterle un buen mordisco. Tierno. Suave. Súper sabor. Se nota muchísimo la salsa. Está súper buena. Ha quedado una carne fantástica, ¿eh? Tenéis que prepararlo. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y si es así, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por venir. Se os quiere. Platazo. Baratito. Te sirve para navidad. Te sirve para esas reuniones. Súper bueno. Tienes que prepararlo. Gracias por estar ahí. Se os quiere. F ohne. No. 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 No.ал. Tulip. No. 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 No lo no. 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 No.